hola chocos caseros en el gameplay estamos en contra strike la ofensiva en carrera de armamientos es decir juego de armas y ya después de todo esto de call of duty black ops 3 y todas estas cosas pues ya yo creo que merecía un descansito no porque pues ya todos los días vídeos de la copp3 y pues ya ya pasó la fiebre y sabían tres no sé si irán por ende la derecha izquierda no hay no se no se por qué me desmate este uo y me hago la doble icon todo de vía es un poco raro y eso que es el rojo creo que uno de los más caros de la serie de galil y ahora mismo estoy haciendo un tradeo para cambiar la línea roja por otra arma obviamente salir ganando yo pues no la gracia no es destapar si no salir ganando uno a ver que por acá hay alguien la fama es Dijin ni me matan esta es la fama sargento que se dice como la Dijin la verdad es que no es que me guste tanto pero pues salió salió por lo menos y esto así le creamos el cuchillo en todo el y ahí esa escopeta me la pusieron en todo el corazón mijito porque ya tenemos el galil empuñando un mano y a ver que podemos hacer por acá que ve acá un poquito uy uy LOL y le pego el es que debería matar un solo cuchillazo listo ya tenemos las escopetas que es lo más difícil para mí aunque la gente ya va a la gente ya va a tener pistolas y pues yo dispare ah si no 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 que se hizo por dios uuuhu tiró con que me tira esa a ver listo ya tenemos la recortada mejor que Es que soy pendejo el con una Y 89 en 2 además le di A ver si veo alguien Por ahí arriba creo que es imposible darle a alguien Y por detrás de la pared que Nada mejor y estoy campeando con la tech Ya van cuchillo Todos van para tech Impresionante Wow esa doble Lola esa doble Lo sabía y no sé por qué me pongo a recargar Ya recordar Esto me va a estar con una tensión Acá que Ni normal Esa doble que me hice ahí pero Yo si sabía que el talento no se improvisaba Eso lo matamos que tenía el cuchillo Tenemos ya A ver a ver a ver a ver que Esto que está haciendo por Dios Loli es que ya Muchos van en cuchillo No Es que si ganó esta partida para que van De verdad Wow ese que me acuchilla Que me quito la mitad de la vida Otro No No me lo puedo creer Y llego hasta el cuchillo Todo eso Empezando Que remontada Por Dios Que remontada Bueno chicos Si les ha gustado esta partida Muy frenética Y la remonté De Contra Strike Juego de armas Y like para más Y hasta la próxima Adiós